Tras el Domingo de Ramos, los cánticos de gloria dan paso a la oración y a la meditación. Desde la iglesia de San Andrés, el Cristo de la Esperanza acompaña a los penitentes en su vía crucis por las calles de Toledo. Saldrá esta noche a las 11 y media. De la exaltación de las palmas a la meditación y el silencio. Desde esta noche la ciudad de Toledo recoge en sus calles, a la luz de los faroles, la devoción de cientos de hermanos y cofrades que acompañan en procesión a sus imágenes devocionales. Hoy lunes santo, tras la llegada del Cristo de la Vega a la catedral y su encuentro con el Cristo nacendero cautivo en la plaza del ayuntamiento, a partir de las 11 y media de la noche las horquillas chocando contra el empedrado suelo toledano romperán el silencio de la noche toledana. Desde la iglesia de San Andrés saldrá en procesión el Santísimo Cristo de la Esperanza, que será saludado con un motete entonado por los seminaristas. La imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza data del siglo XVIII, de autor anónimo, presenta a Jesús crucificado ya expirado. Durante la procesión los hermanos van rezando las estaciones del Via Crucis por todo el recorrido procesional. Horquillas, oración y silencio, en las calles de Toledo, en honor a este Cristo de madera coronado de espinas.